Amigos de Referee, ante el golpe de estado en Turquía me parece importante establecer la relación que tiene el fútbol de este país con política, con religión, con la polarización de su sociedad, con sus conflictos. Y es que no hay fútbol más entrelazado con estos temas como el turco. De hecho decía el Nobel de Literatura de este país, Oran Pamuk, que el fútbol en su país en Turquía se ha convertido en un reguero de intolerancia, de extremismos, de xenofobia. Vaya la pena recordar que la Copa del Mundo 2002, histórica para Turquía, alcanzó las semifinales de esta selección allá en Corea Japón. No era una selección feliz y no unió al país. Sí, triunfos, sí semifinales, pero el plantel estaba partido porque la mitad abogaba por ir los viernes a la mezquita a rezar, al tiempo que la otra mitad se decía secularista, se decía antirreligiosa. Los primeros encabezados por el veterano Hakan Sucur estaban peleados con los segundos, encabezados por el entonces joven delantero Ilan Mancís. Cómo son las cosas que hasta compartieron delantera, pero era muy complicado porque tenían posturas religiosas contrastadas y muy enemistadas en aquel momento. Lo que esas semifinales no lograron hacer para Turquía, unirla, sí lo consiguió la adversión hacia el régimen de Erdogan. Hace tres años, cuando la primavera árabe se extendió hasta suelo turco, hay una foto de la plaza Taksim que me parece más que reveladora. Aparecen aficionados de los tres grandes de este país, del Fenerbahce, del Galatasaray y del Besiktas, abrazados en estas protestas. Y es más que sintomático esta foto porque la realidad es que son tres clubes que decir que se odian es poco. Difícilmente encontraremos derbis más calientes, más complicados, más politizados como estos. El caso del Galatasaray suele ser visto como el europeo, está del lado europeo justamente del Bósforo. El Fenerbahce es el asiático al estar del lado de Asia justamente del Bósforo. Y el Besiktas suele ser visto como el religioso. De hecho el Besiktas incentivaba a sus jugadores a hacer las oraciones musulmanas al tiempo que el Galatasaray de alguna manera lo intentaba evitar. En los últimos años, o más bien en los últimos meses, Erdogan buscando apoyo en el fútbol consiguió que cuando equipos turcos enfrentaban a rivales de la región kurda de Turquía, hicieran hacia las gradas compuestas por kurdos algún saludo militar, lo cual generaba unas provocaciones tremendas y unas trifulcas tremendas. Entonces, no conforme con esto, se comenzó a poner el himno de Turquía antes de cada partido, hasta que en un partido del Galatasaray fue abuchado de tremenda manera, incluso con letreros que enseñaban la fotografía de un independentista kurdo de Ocalan, ahí en pleno estadio. Así que como queda claro, la partición del fútbol turco es también la de la política turca y de la religión turca. Difícilmente encontraremos una mezcla tan compleja de estos temas como se da en Turquía. Por eso, ante el golpe de Estado, es inevitable establecer estas relaciones. Saludos, seguimos en Refle.